What's up amigos, gracias por darle play a este video Nos encontramos en la ciudad de Mexicali, Baja California Donde vamos a visitar un lugar, vamos a comer En un lugar muy muy especial, carne en su jugo Es un lugar que para mi es muy especial, así que acompáñenos Hola amigos, aquí es el restaurante, el concepto de este restaurante es de que son papás o mamás De los niños con síndrome de Down, que se juntaron, se conocieron a través de un grupo Para pillar a los hijos, también tienen un equipo de béisbol La verdad está bien interesante el concepto Me da gusto que gente por su propia iniciativa tomen ese tipo de proyectos Pues emprender en negocios con sus hijos, para mantenerlos ocupados, mantenerlos activos Bueno amigos, aquí entonces el sistema pues llega así Llenas tu hojita, te dan el menú, llenas tu hojita con lo que vas a pedir Y pues ahí te tomas y te toman a orden Todos los trabajadores, los meseros tienen síndrome de Down Me gustó mucho el lema que dice, se trata de igualdad, no de caridad Este es el taquito de queso fundido Que rico está, este que se me olvidó En la charrita que te van a venir Chorricito, rico Quisito seguir a su rocito bien rico Está bien rica Está muy rico Estamos aquí con ángel Fue uno de nuestros meseros, Ángel ¿Cómo estás? Bien, ¿te gusta trabajar aquí? Sí ¿Te gusta ganar tu dinerito? Sí ¿Y qué más te gusta hacer cuando no estás trabajando? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el béisbol? Sí, boliche Natación ¡Órale! ¿Es un equipo de béisbol? ¿Cómo se llama tu equipo? Sí, por favor, yo, Paola y Paola Ok ¿Tú, Paola y Paola? Sí, y yo soy Ivane ¿Ivane? Sí Ah, ok Oye, vi esto que dice aquí Dice pay con Ángel A ver, ¿promoción es qué es? Pay de limón ¿Pay de limón? Pay de limón ¿Tú los haces? Sí Ah, o sea que también eres chef Sí Ahora, a ver, vamos a poner aquí el número para que salga Que te llamen Aquí te pueden hacer un pedido, ¿verdad? Sí En este número, ¿y cuánto cuestan los pies? 80 ¿80? Sí Muy bien ¿Y también? 35 ¿35? Sí 35, pero 80 para si quieren 4 Sí Muy bien Este es el pay de Ángel Este es el pay de queso Para que los llamen y ordenen a No, 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 yo la receta ¿Pero tú los haces con mucho amor? Eh, sí Yo los haces con mucho amor Pay de limón Pay de queso y paese de limón Sí Ok ¿Y cuál es tu ingrediente secreto? Mucho amor Sí ¿Los haces con mucho amor? Sí Mucho Mucho Tu mamá y tú los haces Sí Ok, vamos a probarlo a ver qué tal, ¿ok? Sí Pues bueno, Ángel, muchas gracias Saluda a todos ¿Alguien que le quieras mandar saludos? Saluda a mi mamá, a mi papá Sí Y a mi papá con mi hija Mi mamá y gracias Ok, gracias Ángel Gracias, tú amén ¿Sigues Paola? ¿Una entrevista a Paola? ¿Tú enfrente? Sí Dicen dos mil y tres mil No se quite esa añorada porque ese chiquito Bueno, aquí estamos ahora con nuestra otra mesera, Paola Paola, ¿cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Yo Mi Ocho 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 normal Ocho Mucho de ocho este mes Sí Y Y Y Y Y más dinero Para ser mis amigos Sí El Ángel, el Pavón Y el Levi Y todos mis amigos ¿También juegues béisbol? Yo soy béisbol Y mi maestro Kiki Mi maestro Alomar ¿Tu maestro Omar? Sí Ok ¿Y qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Yo abajo Ocho abajo yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo abajo Yo trabajo a mi mamá Lucena ¿Otro trabajo? Sí Uy, qué trabajadora eres ¿Sí? ¿Sí? Platícanos qué vas a comer de Navidad Sí, sí, sí Sí ¿Qué va a ser tu mamá? Ya yo sé ¿Qué va a ser tu mamá de Navidad? Lucena Me habías dicho que pozole La Navidad Pozole Pavo Jamón Y amales Y yo soy buena Y amales Y amales Y micotitos Y Ya Magi Y el muelo Y muñuelos Uy, qué rico ¿Nos vas a invitar o qué? Y todos mis amigos A mi trabajo ¿Todos sus amigos del trabajo? Sí Y la Todas La Abajo Llamar Profesor David El MF La Magi El Epa Y El Papi Te amo Aquí abajo De Lucena Y a mi Mi tita Marta Y Y Gente ¿Los saludos que mandaste? Sí, mi niña Te amo Milana Yofía Ok Gracias Te amo Bye El Elaria David Allá Aguana Ahí ya Te lo vamos a dejar Porque tiene que trabajar Si no lo van a regañar A mi mamá ¿Me andes? A mi Y más aquí Están Antes Y Y ¿Qué es? ¿El anje? ¿Qué es lo que más? Este pan Es un pan ¿Porto? ¿Por qué? ¿No? ¿Quiénes muchos hermanos? Sí Le recomiendo recomendado no pues nada más si nos quiere platicar el concepto de lo que es el restaurante como inició aquí el dueño es el señor david él inició con el proyecto de programa si ustedes revisan y miran el restaurante hay fotos porque él inició este el grupo pro da hacerles actividades físicas y de ahí ya se fueron esté integrando más personas e integraron a más jóvenes con diferentes tipos de discapacidad y entonces él quería que los muchachos cuando estaban más pequeños quería que él tuviera ellos tuvieran un trabajo y que fueran incluidos y tuvieran todas las prestaciones como cualquier trabajador y entonces él inició este trabajo para ellos y él lo hizo pensando en en los jóvenes y no nomás hay jóvenes con síndrome de edad hay otros jóvenes con otras discapacidades y este y aquí nos tienen ofreciendo un servicio ellos trabajan son 10 jóvenes de diferente discapacidad y se turnan se turnan tienen su empleo tienen horarios tienen este responsabilidades ellos son los que reciben y atienden de acuerdo a sus capacidades de cada de cada uno no soy la mamá de abraham abraham le tocó descansar hoy trabajan dos jóvenes por día y este incluyen uno que se pueda mover o sea más para poder motivar al otro muchas gracias gracias a ustedes y el horario tenemos abierto aquí de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde aquí los esperamos este restaurante está ubicado en boulevard río nuevo y boulevard lazaro cárdenas aquí en la ciudad de mexicali lo podemos hacer en google les va a aparecer las direcciones también amigos el bueno el restaurante opera de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde así que pueden venir cualquier día de la semana a disfrutar de una deliciosa carne en su jugo también tienen tacos tienen quesadillas tienen queso fundido tienen tacos de cochinita pibil está la verdad muy muy rico el lugar pueden apoyar pueden ser parte de esto y además como les dije van a disfrutar de una excelente excelente comida la verdad la calidad de la comida me sorprendió y bueno amigos y con esto despedimos este vídeo espero que les haya gustado espero que apoyen de su like suscríbase al canal nos vemos en el próximo vídeo